¡Ales Cardea y la vaina colombiana! ¡Ay! Dijo que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Baby, que ya aprendí bien la lección Que no me entrego otra ilusión Si es pa' sufrir de esta manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo en dolor Oh, 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 oh Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Que le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Que te logre olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Que te logre olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Ya no me duele más Ya pasó todo en dolor Que te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Que te logre olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual Si la vida sigue igual Yo no me duele más Ya no me duele más Que te logre olvidar